Hola amigos, suscriptores y visitantes. Primeramente, quiero darles las gracias por la respectividad que le han dado a este canal y a los videos. Aquí les voy a mostrar las dos casas donde vivo aquí en Los Ángeles. En una de estas casas vivo yo. Espero que les guste este tour o recorrido de estas viviendas donde podemos rentar en el área de Los Ángeles. Espero que les guste este video y disfruten el tour recorrido. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.